Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juárez Adictos Vamos a traer el episodio número 2 de Little Noah, Sion of Paradise Y pues, bueno, chavos, vamos a continuar Nos vamos a ir directamente a pasar lo que es el escenario, lo que es el segundo intento Así que vamos a dejarnos caer A ver si logramos derrotar al jefe o nos vuelve a derrotar el pinche jefe Posiblemente nos vuelve a derrotar, se me hizo complicado, eh Y pues bueno, aquí comenzamos, lo básico, ya saben Nos van a dar nuestros primeros personajes Estos personajes creo que siempre te dan los mismos, por lo que estoy bien A ver, voy a poner de poder especial este Y voy a poner de primer este Ok Y pues bueno, chavos, vamos allá Vamos allá, vamos allá Cambia un poquito el escenario, es un poquito diferente la forma y todo que tiene Toma esto, perro Uy, amiguito ¿Dónde vas, perro? Ay, no, se me escapó, pero es que aguantan un chingo Ole Vamos Ahorita ya tenemos un poquito más de daño y todo el pedo, eh Ah, entonces me acaban de dar un regalo, chavos Obviamente yo estoy jugando ahorita este episodio Luego, luego que terminé de grabar el primero, ¿no? Porque había jugado poquito Y pues obviamente quiero seguir jugando Que la verdad el juego me gustó bastante Les digo, se me hace bonito el arte que tiene el juego Se me hace bastante bien Se ve bastante bonito Y vale bastante la pena La verdad es que en Steam lo pueden conseguir el juego Recuerden, bueno, también lo pueden conseguir desde el ¿Cómo se llama? Con el Nintendo Eh, con el Nintendo Switch En su tienda y eso me imagino También ahí lo pueden conseguir No sé el precio que tengan en el Nintendo Pero lo que es en Steam Salen 154 pesos mexicanos Alrededor de 7.5 dólares Poquito más, poquito menos Para que se den una idea, ¿no? No sale tan extremadamente Eh, caro La verdad es que a mí se me hace súper barato De hecho, porque el juego se me hace demasiado bueno Para el precio que tiene Se me hace regalado Eh, a ver Me voy a dejar caer Toma esto, perro Necesito conseguir un poquito más de astrales Porque eso de nada más tener dos Como que está cabrón Es que también El grandote no me gusta pegar con el grandote Porque el grandote te empuja Pero los manda muy lejos Y obviamente se pierde el combo Órale, perro A mí no me andes con mamadas, eh Ok Ah, me tardé más Del tiempo indicado A ver Con un total de 100 de daño ¿Un total de 100 de daño? ¿Cuánto dice de daño? Estaba complicada esa condición, chavos, eh Es que vean esto Yo no entiendo el pinche mapa Puta madre Me faltó revisar una entrada Me faltó revisar una entrada Una entrada que está acá abajo Es que vean esto O sea, vean esto Yo en el minimapa Me viene que yo estoy arriba Ahí ustedes lo están viendo arriba a la derecha Está el minimapa Me viene que yo estoy arriba Y hay una entrada por abajo Entonces yo me meto por aquí Y llego abajo Entonces No lo sé Es raro eso Entonces no Como que no me acomodo muy bien con el mapa A ver, daño un por ciento Cada ataque Daño de fuego Cuando no esté lejos del enemigo Esto es en caso de que tuviera astrales De aventar poderes Pero en mi caso Yo ahorita tengo cuerpo a cuerpo Por lo cual me voy a agarrar este Y pues bueno, chavos Recuerden Nosotros así como si recuerdan En el primer episodio Mis primeros minutos que jugué Teníamos como una brujita Y la brujita aventaba como una bola de hielo Pues bueno, más o menos así como funciona El... ¿Cómo se llama? A ver, pérdeme tantito Así es como funciona el jueguito ¿A qué me refiero? Que hay ciertos astrales Que tienen ataques de distancia Entonces si yo de repente tengo 5 astrales Con ataques de distancia Todos mis ataques van a ser de lejos ¿Sí me entienden? Entonces si yo de repente tengo puros ataques de lejos Tengo que buscar opciones o cosas Que me aumenten el ataque cuando esté de lejos Pero en este caso tengo puros personajes De cuerpo a cuerpo Que hay que estar pegados Entonces tendría que agarrar la otra opción O en su defecto Agarrar el de un por ciento por cada golpe Que des, ese también es bueno A ver Ok Y ahorita me lo voy a mandar para allá arriba Es lo que no les digo No agarro bien el pedo Me gusta este Este amiguito Nada más que está complicado Porque el ratoncito chiquito O sea, el primero tiene una espada grande Pero el segundo tiene una espada chiquita No, pues yo creo que sí es cierto Qué tonto Me conviene más así al revés Atacar primero con el de la chiquita Y después con el de la grande Ok, ahora hay dos caminos Ya más o menos lo ando entendiendo Ok Yo creo que me va a venir derrotando El primer jefe otra vez Chavos, eh Está cabrón ese pinche jefe No le agarré bien el pedo Cómo se destruye A ver Un calderito Ok Daño de fuego Pero no tengo fuego Daño de aire No tengo aire Y active el ataque adicional Combustión Cuando no es print en el aire Oh Me parece bien A ver Jojojojojojo Ay Tengo como un aura Uy Si le pego a los enemigos en el aire A ver Ahorita vamos a revisar este chavos A ver Luce Luce guapo, eh Luce guapo Ah, ya tenemos dos puertas A huevo A ver Más probabilidades de obtener recompensas de fuego Y más probabilidades de que aparezcan objetos al destruir obstáculos No, pues este Me voy por acá Ok Ok, me parece bien Vámonos Vámonos Ah, si les bajo vida Qué genialidad Toma perro Toma perro Uy Toma asqueroso Toma No los aturdo Pero les bajo bastante vida A huevo Si, o sea Está bastante interesante La verdad es que está bastante bonito el juego Lo recomiendo bastante Lo he jugado poco Lo he probado poco Pero por lo que estoy viendo Una joyita Una verdadera joyita Y como les digo Lo bonito que se ve visualmente Es que es una pasada en ese sentido Órale perro Ok El brinco doble casi no lo utilizo Vamos, vamos Tírame, tírame Este me El espadachín me gusta Porque Tiene la espada Larga Y al tener la espada larga Le pega más a los enemigos A ver Máximo de HP Ah, este es para más vida Una llave Se ve como una Ah, es que es un ítem El que está ahí Ya ven que la parte de hasta abajo del mapa Se ve como algo Y es este, miren Pero en este caso Estoy jugando de manera perfecta Y no me han bajado vida Así que vamos bien Ok, le acabo de cagar Apreté otro botón Daño por fuego Cuando no está lejos del enemigo Un daño Un golpe Ok Nos seguimos de este lado Y pues bueno Ya no demorando Vamos a llegar al jefe Que no sé A lo mejor si lo derrotamos Pero es que Está medio Ya más o menos Vi sus movimientos Lo que sí Es que nada más Tengo dos golpes Chavos Está medio Medio feo Ah, tengo 16 segundos Ok, ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames A huevo Ya casi la cago Muy bien Vamos bien Tenemos dinero Bueno, 800 La tienda Vamos a revisar la tienda La tienda Está acá arriba Ah, no Esta es la entrada infinita Para ver cofres Tengo un cofre Ah, la verga Ah, pero es que son por había tajos ¿Y qué pasa si me caigo? Ah, es que son obstáculos Que hay que Que hay que Que hay que pasar ¿Y cómo le hago? Ok No veo una entrada No puedo bajar Ah, pendejo Chico idiota Ok Oh Interesante Ya casi me da Vida y perfecto Vamos a abrirlo Tiene que ser algo bueno Por favor Uy, un astral Qué buena Hechicera Mara A ver Esta hechicera Esta amiguita Estoy seguro que debe de aventar Un poder de Oh Esto está buenarda Te tiro un láser No, definitivamente La pongo de primero Fua Ese está buenísimo Este Me gustó ese Me gustó Ok Pues ya más o menos Le vamos agarrando Pero no llego Ah, pues doble brinco Pendejo Y pues bueno Chavo Y ahora sí Ya nos va No, no, no No, no No, no No, no No, no La otra es la tienda Tengo otro camino Por acá abajo Mejor lo reviso No, esta es la puerta Para la salida Y es que tengo Otro camino Para yéndome Todo derecho Podemos esquivar Dos veces seguidas Nada más Ok Otro caldero Vitalidad máxima Treinta por ciento Ah Treinta Es un chingo Daño por ataque adicional Daño por ataque adicional Y accesorios Diez por ciento Más diez por ciento De vitalidad Ah Este está bueno También Daño de inmersión De ánima Vamos a agarrar este También momento Un poquito el HP O sea Hay más camino Chavos Está cabrón Esto Ok Lo acabo de cagar Pero bueno Ok Me gusta El rayo es muy bueno El rayo de esta amiguita Es muy bueno A ver si logramos derrotar al jefe Chavos No estoy seguro Pero yo creo que sí Pero yo creo que sí Ah no mames No mames Me bajó un chingo De vida Si está cabrón Esta madre Porque te bajan Mucha vida Los enemigos ¿No? Bueno Camino diferente Morada de los monstruos En la ruina Se encontrará salas Con monolitos Actívalos Para que aparezcan Temibles enemigos Derrotas a los enemigos Para obtener Grandes recompensas Uy A ver Uy Oh está bastante interesante Esta sala de monolitos De manolitos Ok amiguito Me fue A la verga No los empujo Ok salieron más A la verga Me bajan Un chingo de vida Chavo Todo lo que me bajaron Solo tres golpes Toma Toma A la verga Le bajamos Un chingo de vida Esos de fuego Nada mal Esos están muy altos ¿Dónde? 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 Dijo el conde Perro Me dan ganas De De ¿Cómo se llama? De ver si podíamos Atacar por arriba Hubiera estado chido Que pudiéramos Atacar a todas Direcciones Que no me Sorprendería Que tuviéramos Una opción Para poder Atacar a todas Las direcciones Puta madre Le calculo mal Vale madre No esto Está complicado Esto Ahí está Ahora sí Toma perro No mames ¿Hay más? Tengo medio Vamos Joder Esto de los monolitos Si es de pensarle Porque si te salen Bastantes soleadas Y si están complicados ¿Dónde? ¿Dónde? Dijo el conde Perro Yo también Ven para acá Uy Por lo menos Era uno grande Una llave Y me dieron La brujel A ver Vamos a poder Atacar desde lejitos Ahora sí chavos Vamos a poder Atacar desde lejitos Ok Primero le hago El rayo Y después saco A la viejita Sacando su poder De hielo Nada mal Nada mal A ver Déjenme ver Porque tengo Varias para curarme Necesito agarrarlo Para curarme Tengo para curarme Allí quedó uno Y aparte tengo Otro más para atrás Así que me voy a tener Que regresar chavos Ni modo Es lo que hay Aunque ahorita Vamos a ver Vamos a ver Si no termino Cagándola Porque Ok Perfecto Muy bien Pues no No la cagamos Ahora vamos Ahora vamos a regresarnos Otro poquito Para agarrar El otro Que teníamos De curación Si les digo Si es de más De que la dificultad Si está pesadita Porque si te bajan Bien los enemigos Muy bien Ok Ya tengo El 100% De la vida De nuevo También tenemos Una tienda Que seguro Más adelante Vamos a llegar A la tienduca A ver Creo que Por arriba Por aquí Ya de aquí Ya vamos a llegar A lo que es El jefazo Pero es que A mi me llama La atención Porque se supone Que nosotros Ya abrimos la puerta Ya vimos la entrada Donde Donde pudiéramos Llegar al jefe Pero como les digo Yo quiero explorar El 100% De los escenarios Que se pueden explorar Uh la tienda Ya tengo 1000 Miren Tenemos para poder Pugil Kiba Pero es que Quiero la llave Las llaves son importantes Mejor me compro La llave Ah me puedo comprar Al amiguito A ver Daño de trampa Recibido por No Este vale 1500 Ah es que es nivel 3 Pugil Kiba Chingue su madre Me lo voy a comprar A ver Como ataca Este amiguito Oh Tiliba Interesante Voy a dejar de tercero Ok No puedo atacar Con el otro amiguito Y esquivar Creo que no puedo A ver Déjame ver Ah no Si se puede Uy Que bien Que bien O sea que Todavía tenemos Una habilidad Para poder elevar A los enemigos Obviamente Esa habilidad Ese amiguito Sería cuestión De utilizarlo De primero De preferencia Nada más que Como ahorita Tengo de primero A los personajes Que atacan de distancia Y de tercero Y de tercero Es repetir de tercero Es repetir la misma Es repetir la misma acción Esperando un resultado Cabrón Ahora si Ahora si vamos a empezar Con todo Soy ¿Cómo se llama? Soy inmune Soy inmune A los ataques ¿Cómo se llama? A los ataques Cuando utilizo Mi habilidad De hacer A la verga Ok Pues es que No está tan difícil ¿Eh? Vamos Vamos Perro No No está tan difícil Ya le vi Ya le vi ¿Cuál es el truco? Ok Le acabo de cagar Ok ¿Qué pendejo? ¿Por qué brinqué? Fallaste Bitch No Mames Lo que quería hacer Era el El No Todavía no lo tengo cargado Ay Don pendejo Me va a tirar Su pinche arma Chavo Valió verga El asunto Si Es que Esquivarlo aquí Es fácil Ok Ya le queda Poquita vida Ya le queda Poquita vida Poquitita Ah Me pudo agachar Oh Oh Uf Toma esto Perro Se me había olvidado La habilidad Chavos No me pregunten No 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 Tienes que ser Mentira No Si está Facilísimo Ese hijo De perra Ah Me volvió A matar Chavos Que mamada Y ya tenía Buenas Cositas Tenía muy Buenas Cositas Guay Vale Verga La vida Pues bueno Vamos a tener que jugar Voy a jugar Otro más Y vamos a tener que matarnos A ese jefe Chavos Lo tenemos que matar Si o si Au Mi cabeza Eh Vuelvo a estar En la aeronave Que curioso Será cosa De las ruinas O a lo mejor Odio no encontrar Respuestas Pero No dejaré Que eso Me detenga Conseguí llevarme Un poco de mana Así que Algo es algo Con unos cuantos Intentos más Tendré la aeronave A punto Y podré Poner rumbo Al centro De las ruinas Como Que me llamo No a little Ok Vamos a reparar La aeronave A ver Que me alcanza No me alcanza Para nada Es que yo quiero Yo quiero Estos Estos Me dan Estos Yo quiero Estos Preparar El núcleo Tres veces Pero que núcleo Reparar El núcleo Una vez Pero es que Es lo que No entiendo Porque me dice Reparar El núcleo Una vez Pero cual Es el núcleo Ah El núcleo Este Ok A ver Pociones Las pociones Son objetos De vitalidad Que restauran Vitalidad Reparar La aeronave Para aumentar La cantidad De pociones Que puedes llevar Ah Estas son las Pociones Pociones Puedes desbloquear Un tanque De pociones En la ruina Reparando la aeronave El tanque De las pociones Te permite Restablecer Las pociones Gastadas Reparado Ahora necesito Yo quiero Compar Los astrales De primero Así que Necesitaría Este Y después Este Necesitaría 1200 Más Y pues Bueno chicos Vamos a dejar Hasta aquí Este episodio Porque obviamente Quiero que sean cortitos Obviamente Los que vean Que duran Más Es porque Llegamos Más lejos Pero ahorita Estos han estado Cortos Porque nos han Matado De volada El primer jefe No está muy difícil El jefe Realmente Me estoy apendejando Mucho Mucho Está bastante sencillón Puedes brincar Doble Y esquivar Sin problema Entonces No es muy difícil Pero pues Me he estado Apendejando Y pues Bueno chavos Espero que les haya gustado Espero que les esté gustando El jueguito La verdad es que Es bastante bueno Voy a traer Más de un gameplay Más de un episodio En Cómo se llama De este jueguito El mismo día Como tres episodios O a lo mejor cuatro Porque pues Quiero grabar varios Y más los que voy a seguir grabando Quiero jugar bastante Que mi juego me está agradando bastante Lo recomiendo Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por si me hagan Por favor suscríbanse Recomenden Falarles amigos A través del canal Si les gusta Pues que marcamos Que suscriban Que comenten Que salgan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye